Por desapariciones de Petro, la oposición pedirá examen sobre su estado de salud. Los partidos de Centro Democrático y Cambio Radical presentarán una proposición ante el Senado para que se ordene el examen. Por cuenta de la ausencia del presidente Gustavo Petro en la clausura del Congreso en la ANDI, la oposición a su gobierno anunció que presentará una solicitud ante el Senado el próximo martes para que el jefe de estado sea sometido a un examen médico que certifique su estado de salud. Según se conoció, el Centro Democrático y Cambio Radical buscarán que se establezca si hay algún impedimento para que Petro ejerza su cargo, por cuenta de las que consideran reiteradas desapariciones ante la opinión pública. Ante las continuas injustificadas ausencias de Gustavo Petro en el ejercicio de su cargo, desde Cambio Radical radicaremos una solicitud en el Congreso para que se determine médicamente si se encuentra acto para ejercer la presidencia, indicó esa colectividad. La representante Carolina Velaez, una de las congresistas de Cambio Radical que presentarán la proposición el próximo martes ante la plenaria del Senado de la República, señaló que el país necesita conocer las razones por las que se registran los incumplimientos en la agenda del jefe de estado. Es importante conocer el estado de salud del presidente, no es normal y preocupa la causa por la cual no puede cumplir su agenda. Hay que tener claridad con el país y si tiene algún problema de salud se debe conocer preciso.